Hola, ¿cómo están? Los edulcorantes se asociaron a un aumento del riesgo de cáncer en general. El 24 de marzo de este año 2022 salió una publicación muy importante en la revista Plus Medicine del grupo de investigadores denominados Nutri-Santé de Francia que analizaron a 103.000 franceses durante 8 años demostrando que el uso de edulcorantes se asoció con un aumento del riesgo de cáncer en general en comparación con personas que no los consumían. Es muy interesante entender que Acesulfameca y Aspartamo fueron los dos edulcorantes más especialmente asociados con este mayor riesgo de cáncer. Inclusive el Aspartamo se asoció con un mayor riesgo de cáncer de mama y de lo que hoy denominamos el cáncer asociado a la obesidad. Hoy conocemos que hay 13 tipos de cáncer que están asociados con una persona que tiene obesidad y que tiene un mayor riesgo para desarrollarlos. Por eso hay mecanismo. Ahora, es muy interesante, hay 13, se los comento acá abajo en esta publicación, que el mayor consumo de edulcorantes no era cuando uno le ponía un chorrito o un sobre a, puede ser un café o un té, sino con las gaseosas. El 53% del consumo total de los edulcorantes provenía del consumo de gaseosas sin calorías o light y el 29% de ese uso de edulcorantes de mesa. Esta publicación me parece muy importante. Ustedes saben que soy una de las pocas personas que hablo de esto en la Argentina y en la región de lo importante que es evitar y no consumir edulcorantes y por supuesto también las gaseosas que están involucradas. Hemos visto otras publicaciones como hurrita la microbiota, como aumenta el riesgo de enfermedades, toda una polémica, todo un debate. Bueno, cada vez estamos más cercanos a entender estos mecanismos y a demostrar estas asociaciones. Por lo tanto, si estás tomando edulcorante o estás tomando gaseosas que contienen edulcorante, me parece que esta sería una muy buena reflexión y un buen dato para poder tomar una decisión informada a través de todo lo que se viene investigando y demostrando últimamente en la literatura. Muchísimas gracias, sigan enviando temas para analizar, voy a seguir contestando, voy a seguir analizando etiquetas y entre todos sigamos difundiendo una alimentación más saludable. Muchas gracias.